1, 2, 3, actitud Y Pelotón presenta Los Ángeles de Quena Hola, yo soy Kiwa Y mi perro, Mauri Hola, yo soy Frana Hola, yo soy la mejor Yo soy Quena Y ellos son los Ángeles Chocopanda Puta que está cagado el Chocopanda Tienen que estar gritando el Chocopanda Chocopanda, 100, Chocopanda, 100 Chocopanda, 100, sacar a 100 los Chocopanda ¿Chocopanda, 100? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con esta chica? ¿Qué pasa con esta chica? Debe estar en un taco Yo creo que debe estar en un taco Kiwa, debe estar en un taco Yo creo De Ander ahí Se va a casar algo Sí, se va a casar ¿Cómo están mis Ángeles? ¿Cómo está? Hola ¿Cómo están mis Ángeles? ¿Cómo vas? Bien Hoy no sale, está en una misión hoy, pero tengo algo espectacular Y Emergency, un cambio de look Tenemos una gran misión Porque encontré en la calle A un tipo no me quiso decir el nombre, no quiso revelar su identidad Pero sí, un poco Es Nutria Es Nutria Yo quiero que lo conozco Yo quiero que lo conozco Yo quiero que lo conozco Ya chicas, chicas Puedo hacerlo por allá Yo lo voy a buscar y vuelvo a usted Como siempre, ¿ah? Vamos a ir, traiganlo Jefa, jefa, traiganlo ¿Es el Nutria o el Anaconda? No sé Vamos a ver qué será Por acá A los chocopatas, a los chocopatas ¿Qué? Muy bien ¿Cómo se llama usted? Brana Brana Sí, presentense Uy, qué olor ¿Qué pasó? Ya Manutara ¿Y usted cómo se llama? Yo no siento hermano Es Nutria ¿Es Nutria? Bueno, ¿puede dejar su material táctico? ¿Damos 500 de Montemontro o por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, espérate, que lo tiene mojado ¡Ay, se me dio 100 pesos! ¡Se me dio 100 pesos! ¿Qué te gustaría hacerte? No sé lo que a ustedes se les ocurra ¿Sí? ¡Oye! ¡Estás a vueltas! Tranquila Tranquila, gaya ¡Eso, mira! ¡Usted cállese, ya! ¡No se ha de la intusa! Acá estamos las platicas profesionales ¡Ojita! A mí me hablan un huevorecita igual, tú ¡Este vemos 5 años! ¡Ya corta el humo! ¡Eso da la pelita, tranquillito! ¡Ay, su puta! ¡Cómo le sale humo la cabeza! ¡No te muevas acá, ya! ¡No, sí! Espérate, sigo a ese minuto A ver, mira para acá ¡Este tenis bien! ¡Este tenis bien! ¡Este tenis bien! ¡Este tenis bien! ¿Se ha hecho brillo? Échale nomás ¡Qué brillo! ¡Ey! ¡Perfecto! Y bueno El Nutria, te dicen a ti ¿Te gustó el look o no? Sí, me gustó mucho Si querés cambiar tu look Vení a Los Ángeles Es pidió, es pidió, es pidió, es pidió. Mirad cuando yo tenía que hacer lo siguiente. Agáchate el clima y el goceo. ¿Quién es la última? Es el que está arreglando los cables. Hazme caso, anda por allá. Por allá hay el jacuzzi. Y que te vean. Y tú ven cuando estés allá. Y estés mirando a otro para allá. ¿Me sirvas? ¿Me entiendes? ¡Vegan! ¡Vegan! ¡Demido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! Películas. Chocolates, sin almendras y nunca más criadillas. ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Salta detrás, salta detrás! ¡Vamos, salta! ¡Salta, maldito Michael Jackson! ¡Vamos, maldito! ¡Adentro! ¡Vamos, arriba! ¡Aquí no te he robado! ¡Levántate, pequeña escoria! ¡Levántate! Queremos saber, ¿quién le dio esa idea al público? ¿Quién le dio esa adopción al público de las criadillas? Queremos saber el nombre y el apellido del que hizo ese menú. Yo no sé nada. Ahora, nuestras peticiones para soltar a este maldito son las siguientes. ¡Nunca más criadillas! ¡Nunca más de almuerzos criadillas! ¡Ponga mucha atención! ¡Vamos con el punto dos! ¡Dos! ¡Chocolates! ¡Sin almendras! ¡Sin almendras! Porque nos tienen hasta acá con los almendras. Tercer punto. Películas, pero no mañana, pasado. ¡Hoy! ¡Hoy queremos las películas! ¡Ahora! ¡Y cuarto! ¡Exigimos películas ahora, now! ¡Y cuarto! ¡Y cuarto! ¡Y más importante! ¡Una luna de miel para el recluta, la raíz que inite el recluta Chadud! ¡A más tardar la próxima semana! ¿Ok? ¡No cambiamos eso, Nick! ¿Quedaron claras nuestras peticiones? No, porque el recluta Chadud lo habló conmigo. Está desesperado. Ya, maldito. ¡Háblalo a la cámara! Dile que te venga a rescatar, que cumpla con nuestras... ¡Que traigan los chocolates! ¡Dile que nunca más nos den esos almuerzos! ¡Dilo! ¡Nunca más esos almuerzos para los reclutas! ¡Por favor, venga a rescatarme! ¡Venga! ¡Ame! ¡Ponte al lado! ¡Me han hecho... ¡De cambio, Nick! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Es que está hablando ese maldito! ¡Ayuda! ¡Se quiere arrancar ese maldito! ¡Venga, encontrálo! ¡Se está arrancando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Mira al maldito! ¡Maldito! ¡Se escapa! ¡Corre! ¡Un tacle! ¡Te querías un tapal, maldito! ¡Ahora sí pagarás! ¡Atrápalo! ¡Ahora! ¡Esto nunca te lo habían hecho en tu vida, jamás! ¿Qué? A ver, espera, no lo sueltes, no lo sueltes todavía. No lo sueltes todavía. ¡Agarra la película! ¡Pasaño matando! ¡Pasaño matando! ¿Pasaño matando, parece? ¿El mini-wisi? ¡No! ¡No! ¿Qué es el mini-wisi? ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ahora sí! ¡Nada vez a cinco, Nick! ¡Sube el lo máximo!